Bien. Mario traía una lista de varias propuestas, pero ya no nos dejó que ver. Entonces, estaba la propuesta de Daniel de Hobo, pero él dice que acaba de ser tiempo, porque hay que traducirla, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, para la siguiente sesión... Ya, ya hablamos de la propuesta que hay muchos de ellos. Entonces, ahora para regresar a la antropología, para salir de esta duda de cómo la antropología agarró a la Escuela de Chicago y hizo una forma de biografía, está el diario de campo de Robert Redfield, que él hace de mexicanos en Chicago. Ya hablamos de los polacos, ahora hablamos de los mexicas, de los maestros, ¿no? Y el estudio introductorio que hacen Patricia Águas y Jorge Durán, hay un capítulo incluso que se llama Redfield y la Escuela de Chicago. Entonces, digamos, la idea sería leer todo el estudio introductorio, que son dos capítulos, que serán dos capítulos, perdón, los tres capítulos primeros, ¿no? Que son muy cortos, ¿no? Básicamente uno es como el análisis del diario de campo para los que no estén. Me meto todo, pero luego el segundo es Chicago en los 20, la ciudad de Pantelar, los mexicanos. Y el tercero es Jacksonville, la Escuela de Chicago. Y a partir del cuarto ya son todos los estudios de campo de Belfina, donde se usan los mexicanos en Chicago. Este libro se lo robaron por mí, no sé si exista el público, porque ahorita, si esas colegias de San Luis, Corúa, San Luis Universitario de Los Lagos, Los Cic, Cuchillo, no, no es que te se lo robó, Martín, una biblioteca en el mundo. ¿Qué es eso? ¿Y a mí se tú lo ha hablado? Bueno, en esta parte. No, no, porque en la biblioteca llegaron 50 de estos y... No, pero ¿cómo es? Se puede ver igual. Bueno, ahí lo que vamos a hacer es quién puede investigar si existe en el mercado, en CIESAS, por ejemplo, y tratar de venderlo. Si no, se escanea y se circula igual. Lo que tenemos que ver es expositores. Yo. Snagra. Y ahora hay tres. Y el que toca... ¿Cuánto? 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 Y yo voy preparando ya para septiembre... Es que sí, sería... Bueno, ¿qué era lo que tenía para hacer? Como un... Una pequeña traducción de ese, no capaz de hacerlo. Y podemos buscar todo, juntar todo lo que hay sobre esa obra. Por ejemplo, Johannes habla tres hojitas de esa obra. Aquí hay como seis hojitas de esa obra, y ya se con tus clientes de ese texto, de ese... Sí, más cortito, pero sí necesito meterlo ahí. Exacto. Pero se queda para septiembre, espero. Y la hoja última vez, ¿de dónde? Mi propuesta sería, sí, o sea, que averiguemos, yo digo que sí se puede conseguir en un guionaje un buen lugar, porque valdría la pena, si nos dan un precio especial, 10, por ejemplo, si nos pueden hacer, habría que tenerlo, ¿no? Es una sensación bonita, trae fotos, no trae carteles, este... Y creo que es como parte de la biblioteca, que sería muy interesante, Robert Murphy, es un autor muy, muy importante para la biblioteca étnico, y además, este... pues, el sector de la Escuela de Chicago, ¿no? Hice forma, es un clásico, contigo con los manos de él, ¿no? Entonces, es un clásico... Y justo analizar la llegada de la Escuela de Chicago a la biblioteca étnico. ¿En él? ¿En él? Eso es. El otro anuncio, es para todos aquellos aficionados, y si andamos... Desculpen y... Bueno, les damos la bienvenida a los nuevos compañeros de la Escuela de César. Gracias. 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 A ver, ¿cuál es tu nombre? Si nos dices, si no es tu nombre, ¿eh? Miramos, ¿y sé? Vengo de cartel de... ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Sexto? ¿Sexto? ¿Pase esto? ¿Pase esto? ¿Pase lo mismo? 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 Yo soy Rafael, también vengo de ayer en Comptefefe, y estoy terminando el primer semestre. ¿Ustedes no hay así? ¿Ustedes siguen comportándose? ¿Pase lo mismo? ¿Pase lo mismo? ¿Pase lo mismo? ¿Pase lo mismo? Bueno, creo que... ¿Pase lo mismo? No, en el medio se está haciendo. ¿Pase lo mismo? Para todos aquellos aficionados del fútbol, hoy en la una y media fue gran... ¿A Alemania? ¿A Alemania? ¿A Alemania? Entonces, vamos a ir a la cantina de aquí a Alemania, una super partidazo. ¿A Alemania? ¿A Alemania? ¿A Alemania? ¿A Alemania? Hay tiempo, hay tiempo. ¿A Alemania? Hay tiempo, hay tiempo. Este... Miren, la otra que les queremos comentar es un aviso de Fuertepec. Hay... Ya los compañeros fueron a invitar a los numerosos grupos de la mañana, que resulta que son menos ahora en la mañana que en la tarde. Entonces, dijeron que venían, pero está complicado. Pero sí hay un genuino interés por un grupo de como 6, 7 estudiantes de participar por la tarde, porque todos trabajan, no pueden venir. De hecho, hoy Rafael tuvo que pedir permiso para que pudiera venir. Entonces, sí, para ellos es como muy costoso, ¿no? Ellos sí quieren venir, están súper interesados, pero no pueden hacerlo en la mañana. Entonces, bueno, se nos ocurrió una especie de réplica del seminario en Fuertepec, un día, que ya no me acuerdo si quedamos, creo que es miércoles, o sea, con miércoles de cada mes. Y la intención no es que sea, queremos aclararlo, no es que sea otro seminario, sino que vamos a, como a recuperar texturas que todos nosotros ya hicimos. Vamos a pedir que nos apoyen con la grabación en video, ¿no? Para que podamos seguir ahí editar alguna exposición, porque lo que queremos es un poco que los estudiantes vayan leyendo algunos, quizás no todo lo que hemos leído, sino una cuestión más, textos más estratégicos, porque van a tener todo el material. Solamente serían cuatro sesiones el siguiente semestre, con la idea, entonces, el siguiente semestre es como para que se pongan de alguna forma al corriente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que se vayan acercando a la literatura. O sea, invitaremos en su momento a uno, a otro, a un profesor que haya dado ese tema, ¿no? Para que no hay que volverlo a preparar, y ellos se irían como incorporando. Y lo que queremos es que vean también en la imagen, ¿no? Que escuchen también los comentarios que todos ustedes hacen después del texto, ¿no? Son de semestres variados, ahí están desde primero hasta ya sexto, séptimo. Entonces, la idea es esa. Para ello necesitamos, y ya se comprometieron, el grupo de estudiantes en la tarde, que se encargarían de hacer la infusión. Y la forma que vamos a organizar, nos hemos puesto de acuerdo, la persona Adriana, yo y yo, ¿no? De poder ser como una especie de monitores, ¿no? Es decir, de coordinar la sesión, pero, pues, como no podemos dar todos los temas, la idea es que nada más estamos como convirtuos acá. Y de alguna forma, es, entonces, pedirle su apoyo al par de ustedes, en una sesión que les podemos dar ya programaditas, que quieran acompañar, entonces, que ya tienen más experiencia, que ya tienen un problema de los textos, etcétera, pues, para motivar la participación, ¿no? A ellos no les queda, siempre tienen la duda, no imaginan cómo es el seminario. Entonces, decimos que, por eso, vamos a apoyar el audio y demás, y Rafael estaría con nuestro grupo de apoyo en la tarde. ¿Cuándo es la primera sesión? Sí, sí, sí. ¿Para qué? Para el 22 de abril. ¿Cuál? El 22 de abril. ¿Qué? La cuarta. El cuarto. Ah, nos quedamos que va a ser el cuarto miércoles de cada mes. Cuarto miércoles. Ahí. Obviamente, solamente vamos a estar en estas cuatro sesiones, y dependiendo cómo vaya este seminario, cómo arranque, lo que ya veníamos en la estrategia para el siguiente. Entonces, ahí sí, nos vamos a poner de acuerdo con Ismael, con Ricardo y con Daniel, que nos apoyen para hacer la, ¿no? Como la selección. Yo, por julio, espero ya estar por aquí con más tiempo, y sobre todo para que nos apoyemos también en la página, para ya terminar de subir todos los videos que he estado grabando, y ya puedan apoyarse directamente a ahí, para que nos puedan buscar ahí en el grupo P, independientemente de lo que se va a poder apoyar. O, por ejemplo, yo tengo ciertas sesiones grabadas. Recuerden que se nos pedí un montón por esto. Sí. Pero sí tengo algunas sesiones ya más recientes que podemos usar. Tenemos como la conferencia de Farea. O algunos otros, por ejemplo, los que se hicieron los primeros, que se hicieron en el 2010, ¿qué fue? Este, Gilberto Jiménez, el Croce, este... ¿No acusaban a decirles de los? ¿O se ve? Fernando. Ah, sí. Pero, por ejemplo, igual les podremos... No sé es qué tan cargado sea para poner a los chavos a que los vean así de... ¡Ay, qué les va una hora! Pero sí, buscar la manera de que se acerquen a este material, ¿no? Si llegan por la página, sí se los podemos hacer como... Pues, chequenlo, chequenlo. Entonces, puedan organizarse con una clase de... ¿Qué les parece ser el lugar de ver el texto de Cuebra? Ciudad. Podemos ver parte del seminario. Les cogen un material y ya lo pueden ver ahí. Como parte de Tadea para los integrantes del seminario, pues, no sé, tú, una semana antes, he hecho con algunos videos, pero aquí yo voy a preparar. Les digo, sí, en el sentido de como ponerse al corriente. Ajá, sí. Es cuatro sesiones que lo vean antes y después ya, después de ver y leer. Sí, de hecho, estábamos preguntando con la profesora si podríamos ir mandando algún material, como lecturas o videos, para que en este periodo de vacaciones, porque si fueran impresionando para, este, regresando en agosto, ya tuviéramos bastante material listo y ya tuviéramos más asistido. En ese sentido, por favor, las lecturas las tenemos todas. Sí, buenas. Nada más como le hagan un índice, una estructura de lo que va, de los temas que pueden venir en el seminario y se los empezamos a repartir. O bueno, aquí como no. Sí, hacer una sesión. 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 Para que ahí acordemos y sí queremos que nos apoyen. Es decir, nosotros podríamos estar, por ejemplo, en una sesión, ¿no? Estás invitada también, nos pudieras apoyar. En una sesión, también depende de los tiempos, pero sí queremos que va a estar siempre el equipo base de estudiantes, pero que esté otro de los estudiantes que ya ha estado todo el tiempo en el seminario para estudiar. Y creo que tendríamos más, este, un poco bastante nutrido en la tarde, ¿no? Sí, pues yo, como ya estoy en el servicio, ya, este, el profe Marín me dijo que tú y yo debes estar ahí de casa. Entonces, eso es su tarea. Quieras o no quieras. Sí, pues ya. Ya son banqueados. ¿Qué? La otra es que, este, nada más una sugerencia. Y esa que ya está los jugadores en la cancha. Quiero entenderle. Perdón, perdón. No, este, nada más dos recomendaciones. Vivian es la que estás, este, mandándonos tu pregunta. Hay, que se pudieran poner de acuerdo, tener una sola lista, porque, este, como luego se agarra de uno y de los que ya está, entonces me parece que no está llegando a varios, ¿no? Los anuncios. A mí creo que no me han llegado todos en este semestre. Vengo esa como, ya ligera. Sí, sospecha de los anuncios. Entonces, que nos demos, este, a la tarea, ¿no? De sugeriría una sola lista. No sé quién son los que mandan correos, pero que sí. Sobre todo una sola cuenta, ¿no? Porque generaron dos cuentas, y por ejemplo, ya para formalizar todo, yo tengo una cuenta que es la que también maneja la página. Podemos usar esa cuenta para todo, ¿no? Igual yo, nada más, esperen, esperen, déjenme regreso. Pero en julio yo ya estoy por aquí. Si quieren, yo en julio ya tengo como, pues, tenemos que hacer como el traslado con este. Si quieren, miembros, pues, tienen la manera de la información. No sé si se vayan a tener alguna ocasión, si no, no estoy ya, estoy con todo. A ver, necesitamos un solo, un solo vocero de los correos. Yo propongo que, este, ustedes, Viril, que es de San Lorenzo y Ismael, se pongan el código, que les quede como muy claro cuál es la cuenta. De dónde se va a mandar, quién va a llevar el control y todo eso, ¿no? Entonces, ahí ustedes, este, ahí ustedes son grandes. No, no, no. Pero así, así, tal cual. ¿Pachi también? Ah, no, ya no, maestra, si no, les digo algo, porque yo estaba haciendo una lista así, más o menos, este, incorporando de las listas que teníamos pasadas. Entonces, yo tengo la lista en la casa, ¿ví? Sí, sí, sí. Es que tengo una parte, la nota que tenemos, la lista de los primeros, miembros de la semana. Ajá. ¿La segunda combinación? Ok. Entonces, es un trabajo de tal hecha que sí hay que hacer. Eso se puede comparar con las listas de asistencia. Mi recomendación también es generar un formato bibliográfico, o sea, ¿no? Lista de asistencia seminal y como popularla, digamos, para, porque después hay que hacer las constancias en el ideal. Y entonces, esa es como la forma de llevar ahí nuestro registro. Porque ahora ya en este momento, la verdad que todos nos van a pedir. Y todos nos piden ahora constancia, ¿no? Y es así, ¿no? Y eso es que yo supongo que ya es aquí. Y la verdad, que se siga mandando el informe. No, no, no. Se ha hecho hasta ahorita. Yo creo que por tres días antes se vuelvo a mandar el correo de aviso para el señal. Por aquello que el comisionado atrapea, o por cuatro días antes, o el viernes de la semana. ¿Por qué pongan? Para que todos estén logrando, estés callando, los suman a la mesura. O sea, pero ¿qué pretenden que corten con la gente? Si alguien tiene algo más, bienvenidos a los chicos del seminario. Ganó mucho más para manejar la corte. Ok, y este, por ejemplo, para lo del congreso, que es entregarlo antes de julio, antes del 30, nada más. Y, que más bueno, ahí están como el formato, ¿no? Que hay que usar para el bc. Pero más bien, si para ir, no sé quién va a ir viendo entonces lo del cambio. Para entonces que no empezamos a ir a buscar, pues... Lo del camión, siquiera, lo vamos viendo con la coordenadora. Definitivamente pedimos para... Para que el camión, nosotros lo vamos viendo con la coordenadora del plantel, porque ella no lo hizo la vez pasada sin tanta burocracia. Más bien lo de la lana. Ajá, yo le pregunté a la licenciada encargada de los apoyos. Me dijo que los que vamos, María Morelli, quieran meter el apoyo, lo tenemos que hacer en la primera, en la semana, y lo aceptamos. O sea, tenemos esa semana para meterlo y que nos den el apoyo antes de irnos, porque si no se les ocurre dar el cheque al otro día de que nos tenemos que ir. Sí, porque además háganlo, porque además nos salieron con una sorpresa, que la vez que estuvimos en la Bermifa, no era así, que los ponentes todos eran distintamente 300 pesos, ¿no? Porque habían dicho primero que 50 pesos estudiantes, fueron ponentes... Ah, sí, sí, sí. Son 200, ¿no? 200 pesos ponentes. Estudiantes, ponentes, 200. ¿Y asistentes? 50. Pero entonces es lo que no entiendo, la ayuda económica es para el camión y para la institución, según es... La ayuda económica es para lo que pidas, o sea, tú puedes incluso, de hecho, ahora que vi sus listas, hubo personas que fueron a otros congresos, que pedían hasta 5.000, 7.000 pesos de tubos viáticos. Entonces, claro, si lo metes con tiempo... Bueno, pues, si lo metes con tiempo, pues, me dijo, ¿puedes decir? Ustedes, chequen las sugerencias de usted al Congreso, y vayanse... Ese es el problema que todavía no está. No, sí, ya está. ¿Ya está? ¿Ayer de la noche no estaba? Pero es un problema también, es un problema que dio tanto, porque si no lo justificas... Lo tienes que regresar, sí. Bueno, cuando regresa, pero se hagan nada con usted, de cuánto se le hacía de alimento... ¿Qué te diste a conocer? O sea, un hotel, que si ya, por lo menos, no sé, no es más caro, pero sí, uno de... ¿no? Por medio del tenismo, porque si te estás previendo... Y si ya la menor le dice, no, les vamos a dar tanto, ya que se van a estar, pero si no, si les acuerda a casa para el hotel del Congreso, ¿qué tal con el... Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Solamente es un... Bueno, bueno, va a estar el caso. ¡Gracias!